Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas en donde a final de julio empezamos a hablar de la feria de verano de Marzagón. Por eso hace unos días se presentaba en la votadura de las fiestas ese magnífico cartel, la revista Marzagón y por supuesto el programa de festejos. Hoy hemos querido invitar en nuestra mesa de entrevistas a la concejana de Cultura, Eva Rodríguez, bienvenida. Buenos días, Jose. Y está con nosotros el teniente de alcalde de Marzagón, Paco Martínez, bienvenido también a nuestros estudios. Buenos días. Bueno, hablar de infraestructura, seguridad, hablar de todo el dispositivo que se monta para una feria de Marzagón como esta que comienza este jueves, día 1 de agosto y finaliza el domingo. Sí, efectivamente. Bueno, ya comenzamos el pasado viernes, hicimos la presentación del cartel que anuncia las fiestas de Marzagón y la revista Marzagón como todos los años, un magnífico cartel de nuestra vecina Marta Noguera, Gil, que como digo, pues va a anunciar la feria durante del 1 al 4 de agosto. Y también presentamos la magnífica revista que ya es tradicional en las fiestas que luego es el acompañamiento cultural de las mismas. Una magnífica revista donde hay artículos varios, fotografías y demás. Por lo tanto, como digo, tanto el cartel como la revista ya la tenemos presentada y llevamos pues días trabajando en acondicionar todo el recinto tan singular donde tenemos la feria que es el Parque de Marzagón. Los trabajadores de Envisur pues hacen un trabajo excelente como en años anteriores para que todo esté preparado y dispuesto para la inauguración mañana. Tenemos contemplado y ya celebramos la Junta de Seguridad donde vamos a tener previsto todas las posibles incidencias a nivel de policía local, guardia civil, protección civil y los operarios están dispuestos para, en este caso, que esté todo a punto durante los días de la feria. Por lo tanto, lo único que nos queda ya mañana es dar el pistoletazo de salida y que disfrutemos en estos cuatro días del magnífico entorno que tenemos en el Parque de Marzagón y de las fiestas y demás que nos van a acompañar. Bueno, Eva, y en cuanto a la programación cultural que se ha diseñado para esta feria de verano en Marzagón, cuéntanos. Pues para estos cuatro días tenemos una programación muy diversa y para todos los públicos y así destacar los conciertos de las noches. El viernes tenemos la concursante del programa se llama Copla y también fue a la voz, Mila Balsera, una tonadillera que estoy segura que nos va a hacer disfrutar esa noche. El sábado tendremos el cantante de Seriana José Manuel Elmani, también muy conocido por todos y estoy segura que le va a gustar mucho al público asistente. Y, por supuesto, sin olvidar el domingo que tendremos la gala infantil que a nuestros pequeños les hace disfrutar esa noche y, claro, a todos los padres y madres y a todos los abuelos, pues si ellos disfrutan, pues nosotros también disfrutamos. En cuanto a deporte, pintura, literatura, pues todo lo que tradicionalmente venimos haciendo cada año y funciona tanto. Y, por supuesto, la animación y la música con la orquesta Selva Lavari, una orquesta que viene ya hace dos años a Mazagón y es una demanda de todos los mazagonenses, así que volvemos a traerla. Y, por supuesto, la charanga por el recinto por la tarde, pues que nos amaniza todas las tardes. Bien, tenemos una programación amplia para estos cuatro días de fiesta. Paco, como teniente de alcalde de Mazagón y vive todo el año en nuestro enclave costero, ¿cómo se viven estas fiestas, Paco? Desde la gente que vive todo el año en Mazagón y que llegan las ferias de agosto y se vive, ¿cómo se vive? Yo entiendo que las ferias, tenemos dos fiestas a lo largo del año, la romería, la romería es un poco más entrañable, ¿no? Porque en invierno estamos más reducidos, pero sin embargo la feria de verano, pues ya sabemos la amplitud que tiene, ¿no? Pasamos de una población de 5.500 habitantes a 30.000 o 40.000, por lo tanto es muy distinto, ¿no? Pero sí es de destacar que prácticamente en el recinto ferial la mayoría de las casetas que se implantan en la feria son de asociaciones y colectivos, por lo tanto la gente de Mazagón entiendo que la viven intensamente, ¿no? Además de todos los que nos acompañan estos días, que nos visitan y que están, en este caso, veraneando, ¿no? Por lo tanto agradecer a todos los colectivos y asociaciones que participan en este caso, dando y creando ambiente dentro del recinto ferial con las casetas que montan, porque como digo participan activamente en la celebración de la feria. La inauguración será el jueves a las 11 de la noche, será el encendido del alumbrado y empiezan esas fiestas. ¿Qué les diríais? La invitación por parte tanto del concejal de Mazagón como de la concejala de Cultura para que acudan a esta feria de Mazagón, que además coincide con las colombinas. Sí, la verdad es que puede ser que sea un feedback entre los que van a las colombinas y Mazagón, pero Mazagón sigue siendo más entrañable, más reducido y aunque se multiplica por 10, como bien dice Paco, en este caso los habitantes, pues los invitaría a que vinieran a Mazagón porque, entre otras cosas, pues sigue teniendo ese sabor de antaño que hace pues que Mazagón esté esos días con especial luz y que podamos disfrutar de su brisa, su dinamismo, ¿no? Como así decirlo. Así que invitar a todo el mundo a que nos visiten un año más estos cuatro días. ¿Y Paco? Sí, bueno, yo creo que Eva lo ha dicho y podemos disfrutar en este caso de los cuatro días de feria que tenemos, podemos disfrutar de la magnífica playa que tenemos, por lo tanto yo creo que tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Playa, diversión y podemos pasar cuatro días, como digo, entrañable, magnífico, porque como tampoco es una feria, a pesar de que la población se multiplica, bueno, pues tampoco es excesiva, ¿no? Por lo tanto podemos disfrutar magníficamente. Así que invitar a todos los que nos quieran acompañar en estos cuatro días que seguro que lo van a pasar estupendamente. Pues la invitación de Eva Rodríguez y el concejal de Mazagón, Paco Martínez, para esta feria de Mazagón que comienza el jueves día 1 y que finalizará el 4 de agosto este domingo. Gracias por estar con nosotros, como siempre un placer haberos recibido en nuestro espacio de entrevistas. Gracias a vosotros. A vosotros.